¿Estás preparado para aquel proyecto que te has planteado que está? ¿Y te lo has visto? Porque el diagnóstico es importante, el FODA, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Tienes músculo financiero? ¿Tienes un equipo de trabajo o no? ¿Cuáles son tus habilidades? Todo esto lo revisamos hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 536. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, hacia apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para que estas ideas, estos proyectos se consoliden en negocios sustentables y pues que vivamos felices de ello. ¿No es cierto? De esto se trata este video podcast. Ya saben ustedes que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy estamos en la cuarta entrega del episodio del workshop gratuito de este segmento dentro del podcast que es Estrategia en Tiempo Real donde estamos justamente ayudando a Katerin que ya mismo se nos une para diseñar su estrategia. Y junto con nosotros, pues a toda la gente que nos escucha, por eso pedirles que aquellos que no se han suscrito todavía lo hagan porque mientras está activo, esto es gratuito, lo vamos a enviar, pueden revisar y suscribirse dentro de katiaman.com slash estrategia, pueden entrar y suscribirse para que no se pierdan ninguna de estas ocho sesiones. Ya vamos por la cuarta. Finalizamos la fase de análisis, recordarán la semana anterior. Y hoy arrancamos con ver si realmente estamos preparados para ese proyecto o debemos hacer cambios. ¿Qué decisiones debemos tomar? El DAFO es súper importante. Así que pues ya lo vamos a revisar. Es muy importante saber si vamos a estar preparados o no. Así que para aquellas personas también, ojo, atención, antes de entrar ya en materia, que quieran seguirnos en las redes sociales, ya saben, lo pueden hacer dentro con los dos hashtags, yo creo mi estrategia y hashtag mi estrategia digital. ¿Por qué? Porque ahí yo los voy a poder revisar, voy a poder ver, pueden preguntarme, voy a dejar ahí comentarios para todas aquellas personas que están haciendo sus estrategias, que es importante enfocar el negocio, tomar decisiones, pero basado en una metodología, que es la que estamos aplicando, la metodología ADEP. Así que arrancamos. Y hoy empezamos. Estamos en el cuarto episodio, la cuarta fase de este segmento de estrategia en tiempo real, con mi querida Katy, en la que vamos a revisar, ya cerrar la fase de análisis, donde ya vamos a llenar un informe. Y luego vamos a entrar a la fase de diagnóstico, donde justamente vamos a ver, ¿realmente puedo con este proyecto? ¿Estoy preparada? ¿Qué me falta? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades en la parte interna? Y en el medio ambiente, ¿cómo están estas amenazas? ¿Qué oportunidades hay? Pues esto lo vamos a revisar. Pero claro, ya no les anticipo más de lo que vamos a hablar. Y le doy la bienvenida a mi querida emprendedora, tan joven, tan guapa, tan bella. ¿Cómo estás, mi querida Katy? Hola, mi Katia. Muy, muy bien. Como siempre, activa y pues a seguir trabajando. Sí, seguro que sí. Y pues, bueno, ahora coméntanos un poquito antes de entrar ya a compartir con nuestra audiencia estos marcos de trabajo que estamos haciendo, llenando una información que va a ser justamente la definición de tener al final nuestra estrategia. Y ya estamos terminando ya la fase de análisis. Coméntanos un poco cómo te ha ido ya para cerrar y, como les decía, hoy vamos a llenar ese informe del análisis. ¿No es cierto que hemos hecho tres fases? Coméntanos hasta ahora qué te ha parecido, qué es lo que, cómo lo vas viendo, cómo va perfilando lo que pensabas al inicio y con lo que hemos hecho hasta ahora. Pues nada, mi Katia, te comento que cuando yo inicié con este proyecto lo hice un poquito a ciegas, la verdad, pues con mucha emoción y con muchas ideas vagas que estaban por las nubes y no las aterrizaba. Pero la verdad, una vez que ya me puse a hacer el plan estratégico con el que estoy trabajando a tu lado y, de verdad, muchas gracias, entonces ya pude aterrizar las ideas. Y sí, me di, creo, un primer choque, por así decirlo, contra la pared y decir, vaya, me estoy enfrentando contra gigantes, personas que ya están posicionadas, que tienen una marca, una imagen de marca muy, muy, muy estratégica, muy clara, muy específica en lo que quieren ofrecer y en lo que quieren promocionarse, ¿no? Entonces dije, vaya, tengo que trabajar mucho más. No es como que tan sencillo de decir, sí, yo quiero hacer esto y lo voy a poner en práctica y ya está. No, hay que de verdad detallarlo, ir paso a paso. Pero por otro lado, también me siento muy contenta porque siento que estoy empezando este emprendimiento pues con un plan estratégico que me va a servir a futuro y que además me está proporcionando mucha más experiencia en todo el ámbito. Entonces, contenta también. Qué bueno, qué bueno y me alegro porque este es un sentir que nos pasa a todos los que arrancamos, ¿no? Tenemos muchas ideas y queremos comernos del mundo y eso tiene que seguir, tiene que mantenerse porque es parte de ese fuego que está arde donde nosotros y que vamos con eso a continuar. Pero sí es importante ir aterrizando un poco, situando qué está pasando con el mercado, con los clientes, qué opinan, qué piensan para en base a eso aplicar. Y bueno, vamos a compartir la pantalla para ir chequeando pues todas las, los avances, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí tengo la escaleta, pero no vamos a trabajar esto el día de hoy, ¿sí? Y vamos a hablar sobre la fase de diagnóstico. Pero antes de entrar a la fase de diagnóstico, vamos a revisar la fase del análisis, ¿no es cierto? Que es este archivo que comprende de varias hojas en las cuales, bueno, la primera tenemos ya como el resumen, que es lo que vamos a llenar ahora. Igual que vamos a incorporar con el informe porque a la hora vamos a tener un maravilloso documento que va a ser la guía para continuar. Y bueno, en esta fase de análisis, este archivo tiene tres hojas adicionales, que es el análisis del mercado, que ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Donde revisamos, estoy haciendo un resumen muy rápido, círculo cercano, tendencia con Google Trends, la cantidad de la demanda activa, es gente que esté buscando algo parecido a nuestro servicio, ¿no es cierto? Audiencias también en Facebook para ver la demanda general, cuántas personas están dentro de este nicho. Y pues esto de INE y crowdfunding no lo hemos visto por temas de tiempo, porque estamos enfocándolo a un tema netamente emprendedor. Listo, entonces, ahora, luego el análisis de competidores, donde pues Katy realmente hizo la tarea, comenzó a indagar, contestando ciertas preguntas generales, pero luego llegando a, llenando, perdón, la matriz de las cinco fuerzas de Porter, ¿no es cierto? Donde ya sacamos conclusiones sobre productos sustitutos, nuevos competidores, la rivalidad que existe entre competidores, y aquí pues ya vamos a ir llenando el informe, que tiene mucho que ver con lo que ya está plasmado ahí, poder de los proveedores y poder de los clientes, ¿no es cierto? Y este análisis también que se hizo exhaustivo de cinco competidores para ver, bueno, tienen su web, tienen presencia, cómo se contactan con los clientes, qué estrategias de marketing están utilizando, como Involve, campañas pagadas, email, afiliados, en fin, muchísimas cosas y vemos que la competencia pues está bien, está avanzando muchísimo, ¿no? Y pues al final el análisis de los clientes donde, claro, acá ya está toda la información que ya lo ha plasmado Katy, donde es importantísimo contestar estas cinco preguntas enmarcadas, en entender, en validar qué está pensando el cliente y en base a eso qué ofrezco. Entonces, bueno, se ha definido que son hombres, mujeres, esto es importante, ¿no? Son aquí, ¿quiénes son? Datos demográficos, edad, estado civil, profesión, dónde viven. Por ejemplo, aquí Katia ha dicho específicamente, yo quiero llegar ahora a personas radicadas en Quito. Y aquí una pregunta, mi querida Katia, ¿por qué personas solo radicadas en Quito? Porque para mí es más fácil el acceso si tal vez desean de manera presencial. En cambio, si es un lugar más lejos se me dificulta un poco por ahora, ¿no? O sea, lo pensaba más por el servicio presencial, no tanto online porque se puede hacer, ¿no? Eso iba, el tema online, tú estás en X parte, yo estoy en otro lugar. Yo recién acabo de tener una entrevista con alguien en España, así que no hay limitación. Aquí yo les invito un poco, y bueno, a ti, Katia, obviamente, y al resto de la gente de la audiencia que nos escucha, que pensemos en macro, pensemos en grande, en el sentido de que sí vamos a enfocarnos en un nicho específico, pero ese nicho puede estar regado en varias partes del mundo, no hace falta que esté solo en la ciudad en la que yo estoy o en el país en el que yo estoy, porque si yo llego con este sentir a este nicho de mercado, este nicho de mercado puede estar regado en varias partes. Entonces, esa es la facilidad de hacerlo digital, ¿no? De que tú puedas dar tus asesorías, tus consultorías digitales, puedas a través de un Zoom, a través de un Google Meet, son herramientas gratuitas, incluso, que puedes dar las charlas, ¿no es cierto? Incluso tu web, las redes sociales, tienen un impacto internacional, ¿no? Así que, bueno, queda planteada ahí, es algo que tú lo pones, pero ojo, tomar en cuenta que esto que estamos haciendo es una perspectiva ahora. ¿Quién quita qué después de que tú vayas implementando? Porque vamos a ver que no vamos a llegar a la fase de implementación, nos vamos en estas ocho sesiones a quedarnos en la parte del diseño, pero cuando se implementa aplicando estrategias ágiles, pues la idea es que después de un tiempo replantees esto, dices, ah, no, 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 de pronto lo cambio y ya no queda en quito, pues queda en otros lugares. Esto también es normal que esto vaya cambiando, ¿no? No es que esto está tatuado con fuego y esto no se mueve, así que esto es muy variable, ¿no? Entonces, bueno, en forma general, coméntanos, porque ya habíamos hecho un poco el análisis del cliente, ¿cuáles son las soluciones que tú piensas dar, que son las que están aquí presentadas, hacia este nicho de mercado? Bueno, pues había estado investigando mucho cómo se hacían todos los procesos. Generalmente, mi Katia, te comento que encontré páginas que dan capacitación, pero para los que quieren ser coaches, hacer coaching, perdón, pero claro, no está como muy específico cómo se asesora, cómo se guía al cliente, entonces por eso me enfoqué en esta parte, ¿no? Pues tener un acercamiento más personalizado, un acompañamiento para autoeducar, porque la intención es que la persona a lo largo del tiempo, pues ya no necesite siempre el servicio de coaching, ¿no? Que ya tenga o desarrolle todas las habilidades necesarias y pueda autoconocerse, autogestionarse y avanzar. Entonces, lo hice en base a eso, tendríamos un primer acercamiento, un aprendizaje continuo con herramientas, luego le podríamos llevar esta a la acción práctica y ver cuáles son sus mejoras, en qué necesita desarrollarse un poquito más, y después hacer un autoseguimiento para que esa persona ya se pueda desenvolupar de manera independiente, ¿no? Y no necesite la ayuda continua de un coaching. Entonces, ese creo que sería como que el tip, no sé, o la diferencia que nosotros le, o bueno, en este caso yo le voy a ayudar, pero después él puede marchar solo, ¿no? Solo o sola. Perfecto. O sea, tú te enfocas en esta personalización, no vas más allá, no vas a cursos, no vas a algo genérico, sino yo ahora me enfoco en personalización, asesorías personales, hasta que esta persona como que coge el ritmo y ella automáticamente, porque ese es el enfoque, ¿no? Tú dirías, yo te ayudo en esta fase que de pronto la tienes un poco gris, nublada, no sabes cómo hacerlo, hasta que tú ya agarres y puedas implementar todo esto que yo te voy a enseñar de largo, ¿no es cierto? Esto lo planteas como asesorías, asesorías online, este, ¿de qué tiempo, cuántas veces, en dónde van a estar? Ya te voy comentando un poco, o sea, te voy preguntando esto, porque a la larga vamos de esto a tener que aterrizar en el modelo Canva. Claro. No, pues yo lo planteo por ahora como un acompañamiento, y sí, asesorías, ¿no? Porque se podría dar una asesoría, yo que sé, de unas cinco horas, puede ser una hora a la semana, tal vez trabajamos cuatro semanas y con una hora a la semana la persona le es suficiente. Y por otro lado, acompañamientos, pues, para la persona que ya requiera que esté ahí de manera constante para desarrollar mejor su proyecto o desarrollarse o su crecimiento personal de manera como más cercana, ¿no? Entonces, con esta persona, pues, ya se vería qué días trabajar, cuántas horas trabajar, cuánto tiempo necesita, porque a veces solo necesitan, no sé, 30 minutos a hablar y ya está. Y otros necesitan más tiempo. Ya sería ir acomodándonos. Como esto es variable, lo importante también sería que tú vayas identificando cuánto sería tu costo hora para que vayas a decir, bueno, si vamos a hacer media hora, te va a costar tanto. Si vamos a hacer tres sesiones de una hora cada cual, es otro valor. En fin, pero bueno, mientras Katy hablaba de esto, muy valioso, de cómo ya lo piensa personalizar el servicio, yo he abierto acá el informe donde ya, como les decía, va a ser el marco, este documento, donde ya tengamos todo unido de todos los diferentes documentos que hasta ahora son todos estos los que estamos trabajando, ¿no? Y, bueno, esto comentarles que siempre toda esta documentación tiene acceso, Katy, a la nube en Google Drive, ella tiene un acceso solo para ella, solo ella puede ver la información, obviamente yo, y ella puede manipular esta información. Y, bueno, vamos arrancando. Haciendo un análisis, esto por temas de tiempo y para que la gente también entienda y lo pueda aplicar, vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a hacer una regresión al análisis de mercado, solo para ir ya poniendo temas muy, muy, ya como resumen, ¿no es cierto? Entonces, nosotros habíamos analizado en círculos cercanos, y aquí pongo un poco todo lo que Katy ya tuvo, incluso lanzó un formulario, habló y preguntó a muchísimas personas, donde aquí ya puso incluso el tema de si es que es positiva o negativa la respuesta, ¿no es cierto? Esto por un lado, el círculo cercano quedaba como positivo. Ahora, adicional del círculo cercano, habíamos visto tendencias, ¿no es cierto? Donde aquí estaba como que, en base al análisis, a estas preguntas, no preguntas, a estas frases, bienestar personal, crecimiento, programación en la lingüística, estaba como que cíclico, bueno, hay cosas tanto positivas como negativas. Ahora, bajo este análisis que se hizo, porque aquí podríamos demorarnos horas y horas haciendo estos análisis, ¿no? Pero sí nos da Google Trends una tendencia de para dónde va, si está creciente, decreciente. Bajo este análisis, ¿tú crees? Hay una demanda activa, o sea, la gente busca el proyecto, y eso, antes de que me contestes, también se complementa con esta información que vimos de cuantificar la demanda activa, y aquí hay un valor, que estamos hablando de 33,610 personas que están buscando mensualmente, ojo, mensualmente en Google, términos en los cuales yo puedo encajar mi propuesta de valor, ¿no es cierto? Bajo este contexto, en Google Trends, y en Google Ads, donde vimos la cantidad de la demanda activa, ¿qué podríamos decir, contestando esta pregunta? ¿Hay demanda activa? ¿La gente busca nuestro producto o servicio? Bueno, pues aquí tengo una respuesta no muy clara, porque hay una demanda activa, sí, pero con palabras que están enfocadas en el desarrollo, en el crecimiento personal, y no tanto relacionadas con el coaching. Y la palabra coaching apenas está entrando en auge, entonces, ahí estamos en una controversia, pero sí, esto va, por ahora se ve una tendencia. Ok, qué buena cosa lo que me dices. A ver, sí hay demanda. Vamos a quedarnos que sí. Esto es el tema del coaching, vamos a ver. Sí hay demanda, la gente lo busca. Y aquí me da para, bueno, es que me extendiera full cosas, ¿no? Pero es que aquí da para, nosotros somos enamorados de nuestro servicio, y está bien. Pero tratamos de vender con el nombre del servicio, lo cual a veces es un error, porque yo no voy a vender mi servicio ahorita como un coaching, sabiendo que la gente no busca como un coaching, ¿no es cierto? Por eso era importante aterrizar cómo está buscando la gente, cómo entiende la gente, porque si yo le hablo de coaching es como de pronto un término muy técnico para la gente o que no lo comprende, y pues no llego. Pero si yo converso, hablo con términos que yo sé que las personas buscan, que es más comprensible, ahí voy a encajar. Aunque a la larga mi servicio sea un coaching, no lo voy a vender como un coaching inicialmente, si me explico. Entonces, sí debemos decir que sí hay demanda. Hay muy, pero ahora el tema post-COVID, ahora la gente está necesitando la turdida, está con muchos problemas. Sí hay demanda, demanda, perdón, de aproximadamente 3.610 personas, que es lo que vimos, ¿no es cierto? Que es un número considerable. Esto, recordar, son búsquedas mensuales, ¿sí? Que si yo llego aquí a 1%, pues estoy hablando de 336 personas que pueden llegar a mi web y estar interesadas y arrancar un proceso de venta donde puedo vivir de ellos, sí, es manejable. Ya vamos a ver, esto después se aterriza en el tema de cuando hagamos el Canva y sobre todo revisemos lo que es el umbral de la rentabilidad. Entonces, sí, vamos a poner que sí, si hay demanda, ya, pero vamos a acotar, pero no busca mucho la gente como coaching, ¿no es cierto? ¿Ya? Perfecto. Eso ya nos da un lineamiento, o sea, recordar que imagínense lo que nos estamos evitando que si hagamos una, sin haber hecho este análisis, lanzamos una campaña hablando, yo te ayudo con coaching de vida. Y dije, ¿pero de qué me estás hablando si no entiendo qué es el coaching de vida? Me estoy exagerando, ¿no? Que no entiendan nada. Pero si yo te ayudo en tu desarrollo, en tu crecimiento personal, o estás, entonces ahí encaja más. Ya nos ayuda este análisis de entender cómo, que sí hay demanda, pero cómo debemos comunicarnos a estas personas, porque la gente, pues, a ciertos términos no lo es común, ¿no es cierto? Listo. Eso en el tema de la demanda activa. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hemos visto, y aquí llenando, hablamos del círculo cercano. En forma general, ¿qué te, y aquí para las personas que de pronto se perdieron en las otras anteriores, el círculo cercano es el feedback, que ya de por sí decimos que el feedback es oro puro. ¿Qué nos dicen los perfiles de diferente clase? Amigos, jefes, gente de cualquier nivel de preparación, de cualquier formación, ¿qué nos comenta? Y en forma general, era positivo. ¿Qué podrías decir tú como resumen de lo que te pasó en esa vivencia de preguntar a las personas? Bueno, pues, justamente como fue la encuesta a personas que son muy cercanas a mí y saben que estoy empezando con este proyecto, pues sí, tuve que la mayoría me dijo tener o ganar más experiencia, certificarme, tener más talleres, pero de manera general te va a ir muy bien, Caterine, porque sé que te apasiona, te gusta, y tú siempre le metes ganas. Entonces, muy bien, la verdad, muy contenta y solamente me dieron como recomendaciones para poder seguir adelante. Perfecto. Y esto, mira, mira, esto también es cómo percibe la gente, ¿no? La gente, como tú has dicho, gente que te conoce. Entonces, bueno, pasados. Esto ahorita por tiempo lo estoy haciendo yo, pero claro, ya después cada cual puede ir llenando esta información que está acá. Claro, como es un workshop gratuito, esto no van a poder acceder, pero pueden ver ahorita cómo lo estamos haciendo para que la idea es llenar todo este informe. Una vez hechos los deberes, llenamos este informe y ya quedamos con el resumen, con estas ideas y cosas, que cuando revisemos de forma general, ya tenemos la idea base por donde vamos a arrancar, ¿no es cierto? Entonces, basados en personas, miras, y conocidas, ¿cierto? Entonces, mencionan, ya, perdón, tener más. Y esto ya nos da una pauta, ¿no? ¿Cómo nos percibe la gente? Esto es importante, perfecto. Veo que hay potencial, te dicen, ¿no es cierto? Que sí hay potencial, te ven porque te apasiona potencial. Y, pero, dice, a ver, yo considero que falta, falta una especialización, falta una especialización. Y eso nos pasa a todo el mundo, ¿sí? Que te veo en esto flojo, en esto sí. Entonces, esto ya nos da una rienda por donde ir, ¿no es cierto? Más información del detalle, ya va a quedar un enlace, ¿no es cierto? A este archivo en el cual va a tener acceso. Por eso les digo que este archivo, este informe es vital, porque, ah, perdón. Caramba. Es vital porque ya tenemos todos los enlaces a donde está el resto de la información. O sea, aquí ya tenemos el resumen, ¿sí? Sabemos que es el círculo cercano, tenemos ya el resumen general de lo que hicimos con estas personas, y pues queremos ver ya más en detalle, nos vamos al enlace donde está toda la información, en este caso en la fase de análisis del mercado en los círculos cercanos. Perfecto, avancemos, porque es que nos va a coger el tiempo. Demanda activa. La demanda activa para aquellas personas, igual que no lo tengan muy claro, son aquellos, son todos los prospectos, personas que ya tienen la necesidad, están con esa necesidad de adquirir nuestros productos o servicios, de pronto no nos conocen a nosotros, pero ya los quieren, ¿sí? Y pues, ¿qué hacen? Van y buscan en Google, ¿sí? Es típico, ahora nadie busca en las páginas amarillas. Bajo este contexto, ¿no es cierto? Habíamos hablado que revisamos tanto Google Trends, ¿sí? Que nos muestra tendencias, que es información de Google mismo, que nos comparte de manera gratuita, y también el tema de la demanda activa, es decir, ya cuantificar. Y estas 33,610 personas, que ya pusimos acá como una observación, es algo clave. En base a tu criterio, ¿tienes demanda activa? ¿Hay gente buscando estos servicios, estos productos? Sí. Sí, sí. Sí hay. Sí hay, por supuesto. De hecho, aquí voy a copiar algo, yo ya hice acá, por temas de tiempo, pero sí hay. Sí hay demanda activa. ¿Y de cuántas? 33,610 personas. Que si yo hago la tarea, que si manejo campañas, hago Inbound Marketing, manejo bien las redes sociales, va a llegar gente donde mí. Sí hay. Fuera que aquí encontramos unas 100 búsquedas mensuales. Chuta, yo ya me pusiera a pensar que si realmente hay mercado, pero no, sí hay. ¿Ya? Y esto, pues, cogemos y lo ponemos acá. ¿No es cierto? Perfecto. Ups. Esto vamos a copiar porque no se nos dañe el formato. Y, pues, lo vamos poniendo aquí. Más información, igual lo vamos a encontrar aquí, donde, claro, ahí está el detalle cuantificado de cuántas personas están buscando nuestro producto. ¿No es cierto? Perfecto. Perfecto. Caramba. Listo. Entonces, ahora, demanda pasiva. Avanzamos y con esto estamos terminando el tema del análisis del mercado. Demanda pasiva es todo el grupo de personas que forman parte de la definición de nuestro dicho de mercado, al que se acuerdan que decíamos, bueno, en este caso son personas de tal a tal edad, que tienen estos sentires, estos pesares, estos obstáculos. ¿No es cierto? Hay personas buscando esta, o sea, están, ¿cuántas hay? Esto lo conseguimos con las campañas de, las audiencias, más bien, yo perdón, de Facebook. Y las encontramos aquí. Y vimos un número, y esto es importante, porque la demanda activa, lo que vimos anteriormente, es solo la punta del iceberg. Abajo, lo que no se ve, es muchísima más gente, muchísima más gente que puede adquirir nuestros servicios. Acá llegamos con las personas que están buscando, que ya necesitan, pero que si es que yo me pongo a hacer, o a tratar de llegar a este nicho, perdón, es muchísima más gente. Y aquí estábamos hablando de 110.000 personas. Claro, y eso lo enfocamos solo en Ecuador. Que bueno, para tener una buena aproximación, está bien. Entonces, dentro del análisis, pues, ¿hay demanda pasiva? Sí hay. Sí hay demanda pasiva. Aproximadamente de unas 110.000, ¿era, no, Katy? Sí, 110.000 personas. 110.000 personas en Ecuador. O sea, si yo me pongo a ver, y que ya vimos que no hay límites para los servicios digitales, pues, venga, vámonos a otros países. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces, aquí vamos a colocar también esta información. Sí hay. Y más información de esto, pues, lo tenemos aquí. Bueno, los enlaces los vamos a dejar pendientes por temas de tiempo, pero podemos ir enlazando. Listo. Ahora, estudio de mercado. Perdón, entorno del mercado. Y aquí hay que ir contestando un poco las preguntas. También esto va a una, ¿qué podríamos decir? A una cosmovisión de cómo vemos nuestro entorno. Entonces, ¿hay un dato político, cultural o económico clave que podrías tú argumentar aquí bajo el contexto que estamos analizando en el entorno? A tener en cuenta, pues, un dato político podría ser las diferentes reglamentaciones que se pueden poner en la parte digital, ¿no? En las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, porque a veces pueden subirte el IVA por el servicio, a veces pueden poner ciertas restricciones con alguna página web, alguna red social. Yo creo que ese es un punto que no, o sea, que se nos va de las manos y, pues, habría que tenerlo muy, muy en cuenta si estamos utilizando justamente la plataforma digital. Exactamente, concuerdo contigo. Y aquí en Ecuador esto es lamentable porque siempre van cambiando las reglas, ¿no? ¿Algo adicional de esto? Algo adicional, pues... ¿Tural, económico? La parte económica, bueno, yo creo que eso se podría ir avanzando a medida que se va con el negocio, ¿no? Y no sería tanto problema porque además se requiere de una inversión bastante baja, no es tan alta como ponerse un negocio propio. Y adicional a esto, pues, tener un proveedor bueno, de muy buena calidad de internet. Es así que no falle porque si no se te cae todo. Claro, exactamente. Bueno, eso es parte de la competencia que ya vamos a ver, pero sí, efectivamente, no hay... ¿Qué estábamos poniendo aquí? No hay este... Un costo de inversión alto. Costo, exactamente. Esto es vital lo que acabas de decir, súper vital, porque ponerse ahora a un local comercial donde ya tienes costos altos y si no funcionan las cosas es más complejo, hay que decir, bueno, mientras menos invierto al inicio, valido la idea, puede ser que no sea y pivote, pues uno de los beneficios es no invertir tanto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, el tema de que si es un buen movimiento en un tema de economía de hoy estamos en crisis. Ahora, yo diría que aquí el tema post-COVID ha impactado muchísimo, ¿no es cierto? Sí. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero es incluso una amenaza a la economía de las personas. Sí, obviamente, sí, porque si no tienen los suficientes ingresos, no se van a permitir ahora a las personas contratar un servicio de coaching porque van a preferir, pues, los bienes de primera necesidad. Exactamente, sí. Entonces, bueno, sí que vamos a poner que es un... que hay diferentes reglas de impuestos, que hay este tema de poca inversión, que de alguna manera ayuda, facilita que este emprendimiento se pueda dar, ¿sí? Esto como un entorno. Y yo le veo que sí es un mercado creciente. El tema del ayudar a las personas en esta gestión, yo le veo un mercado creciente y yo lo aumento aquí. Sí, justamente te comento, mi Katia, muy aparte. Yo, la verdad, cuando empecé, no tenía como que esa expectativa, esa generación de verdad de llegar a las personas, ¿no? Pero créeme que ahora estoy recibiendo mensajes de personas y entre ellas una amiga muy, muy cercana que se llama Tania y me escribió y me dijo, Katy, ¿sabes qué? Muchas gracias por tus videos, me están ayudando mucho y creo que este es el mayor pago que puedo tener. Por ahora yo sé que estoy empezando, pero al menos llegar a una o dos personas, pues, la verdad que me anima un montón. Me hace, no sé, no limitarme y continuar. Y continuar poquito a poco, yo sé que vamos a lograrlo. Así es. De hecho, claro, ahí estás de alguna manera validando el interés. Ya vamos a ver, y de hecho esto se habló en algún episodio del podcast, donde hay que validar el interés de las personas, que ya lo estás validando. Otra es validar el interés por pagar los servicios. Y otra es que ya estén dispuestos, o sea, que tengan la posibilidad de pagar, ¿sí? Así que ya lo iremos viendo a futuro. Pero sí, efectivamente estamos validando. De esto se trata, ¿no? Que tú vayas viendo si es que realmente lo que estás planteando o como lo estás planteando está correcto o hay que hacer cambios en algún sentido, ¿sí? De esto se trata. Listo. Revisado el tema del mercado como tal, vamos con los competidores y ahí sí algo que tú ya estabas mencionando. Productos, sustitutos, vamos a hablar en forma general. Perdón, esto ya acá está en la segunda parte, en la esta de aquí, ¿no es cierto? En la matriz. Productos, sustitutos. En forma general, habías mencionado que hay muchos talleres, consultorías de manera general, incluso enfocados para capacitarse como coaching, ¿no es cierto? Sí, ajá. Específicamente hay, pues, asesorías también de coaching empresariales, que son las que más se solicitan por ahora. ¿Empresariales? Sí, empresariales, hay también acompañamientos de psicología, terapias como muy personalizadas, en el tema de, por ejemplo, meditación, yoga, bienestar y salud, tener una buena alimentación, que bueno, son muy aparte, pero están un poquito relacionadas. Ok, pero también habíamos mencionado el tema de que hay como talleres, así como muy genéricos y asincrónicos, ¿no es cierto? Sí. Talleres, pero están relacionados solamente con el desarrollo y crecimiento personal. Muy, de manera muy, muy general, claro. General, bueno, y asincrónica para las personas que no saben, aquellas personas que, o sea, aquellos cursos que yo puedo verlos, o sea, pero ya está grabado, no está la persona ahí como para yo preguntarle, ¿no? Que posiblemente ese era uno de los, del valor diferencial que ibas a dar tú, porque tú quieres estar ahí presencial, no será muy escalable, pero es un mecanismo de que tú estás presente con esta persona dándoles el apoyo, ¿no es cierto? Listo. Y bueno, tomar en cuenta, como estaba el ejemplo aquí, que los productos sustitutos son aquellos distintos al tuyo, pero que cubren la misma necesidad. En este caso, pues, estamos teniendo asesorías empresariales y el tema de talleres con desarrollo, este crecimiento de manera general y asincrónico. Nuevos competidores, habíamos definido que sí, que es fácil el acceso, ¿no es cierto? Lo cual eso hace, y bueno, ya vamos a ver al final, que haya mucha competencia, porque es fácil acceder. Incluso personas no tan preparadas pueden darse, pueden dar estas charlas, y que esto también complica el panorama para aquellas personas que no quieren, o sea, que busquen hacer lo mismo, ¿no es cierto? Porque entramos a un océano rojo, como hay un libro, que es justamente la estrategia del océano azul, que es súper importante. Entonces, bueno, es fácil, sí, es fácil acceder, y provoca muchos competidores nuevos. Cuando hay muchos competidores nuevos, ya habíamos dicho que, y esto es otro de las cosas que vamos a hablar acá, en el poder de los clientes, porque decíamos, a menos clientes y más organizados estén, hay mayor amenaza. Pero también es del opuesto. Mientras hay muchos proveedores, en este caso muchas personas, dando el coaching, pues va a ser que el cliente tenga la posibilidad de decir, no, entonces, si acá no me comprende, o no me baja el precio, o lo que sea, pues me voy a donde el otro, que me da más precio. Y entrar a una guerra de precios, realmente es lo peor que se puede manejar, si no hay un proceso de especialización. Entonces, bueno, sí también, podríamos decir que sí, los clientes tienen un alto. Un alto poder. Vamos a dejar así, porque esta información después ya la vamos a ir cotejando, porque esto, aunque suene, esto es lo bueno del análisis, ¿no? Más bien, lo crudo del análisis, ver lo positivo y lo negativo. Entonces, si es que es positivo, regio. Si es que es negativo, ¿yo qué tengo que hacer ante esto? Ahora, poder de los proveedores, habíamos definido los temas de internet, ¿no es cierto? Que, pues, de alguna manera los tenías, y habíamos definido que no tienen poder, ¿no es cierto? Sí. Porque tienes varias opciones. Varias. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos avanzando, y ahora, este, ah, el análisis FODA, que esto era las cuatro P's, de precio, producto y plaza, en forma general, tú hiciste el análisis de cinco competidores, y casi de la mayoría, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu apreciación en forma general? Bueno, pues, de producto podemos decir que lo tiene muy, muy fuerte, no es un producto o un servicio, en este caso débil. Tiene muy bien posicionada su página, su marca personal, entonces, y los talleres que se ofrecen, muy bien. En cuanto a la plaza, también tienen una buena distribución de redes sociales, de diferentes plataformas, es ya un sitio multiplataforma, puedes acceder de diferentes maneras, también teníamos el precio, tienen varios descuentos, y en cuanto a promociones, igual, tienen varias, varias. Ajá. Listo, el precio, a ver, está producto, plaza, precio, y... Y promoción. Ah, promoción, ok. Bueno, aquí, a ver, veamos una cosa, aquí los precios son, yo diría que variados, porque hay varias ofertas, ¿no? Tanto... Sí, altísimas como económicas. Ajá. Y en cuanto a la promoción, pues generalmente manejan, eh, promociones que es, te disminuimos el precio, si compras de manera inmediata, esas, esas son las promociones que más manejan, o, por ejemplo, como veíamos en esta página de Udemy, que tenían promociones de hasta el 84%. Claro, muy altas, ¿no? Y en diferentes opciones, perfecto, listo. Eh, lo cual ya nos da una idea, ¿no? Ahora, vamos con el, bueno, aquí no vamos a, porque aquí tendríamos solo que traspasar la información que ya se ha puesto, eh, perdón, aquí dentro del análisis de los clientes, aquí ya está claramente organizado, ¿quiénes son datos demográficos donde viven? Eh, luego, perdón, voy a subir esto, ¿cuáles son sus objetivos y esperanzas? Pues, bueno, claro, tener un crecimiento personal, un desarrollo, aprendizaje continuo, búsqueda del conocimiento, genial, los dolores, claro, y aquí es donde, esto es importante tenerlo claro, tanto los dolores como los obstáculos, ¿por qué? Porque, claro, aquí yo veo falta de autoestima, ¿qué dice? desvaloración de sus propias capacidades, bueno, incluso, claro, aquí, algo interesante que tú mencionas, en obstáculos, desconfianza en el servicio del cliente, ¿y esto qué es lo que debería hacer? Generar confianza, ¿cómo generamos confianza? Una de las estrategias es implementar Inbound Marketing, que ya veremos después, pero es algo interesante, incertidumbre, justamente, no saber qué va a pasar después, y, claro, yo había escuchado recién una charla súper interesante, donde ahora estamos en tiempos de incertidumbre, sea COVID o no sea COVID, ahora las cosas van cambiando, no es que yo implemente un modelo y esto se quedó aquí, sino que siempre va a ir cambiando, y esto es importante, y aquí, la propuesta de Katy es justamente un desarrollo personalizado, pues, un poco adaptable a las necesidades del cliente, que después ya se irá aterrizando en, pues, en diferentes infoproductos, que ya iremos viendo el tema incluso de los precios, pero bueno, en todo caso, esta información está acá, bueno, para terminar este también, análisis de competidores, ¿hay muchos? Sí, muchos. Sí. ¿Qué poder tienen? Este, 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 alto poder, en las cuatro P's, que ya analizamos, ¿son directos o productos sustitutos? Yo diría que hay de los dos, ¿no? Tanto hay sustitutos como productos directos. Perfecto. Cuando estamos analizando el cliente, ¿hay clientes? Sí. Pues sí, ya vimos que sí hay, ¿no es cierto? ¿Cómo son? Bueno, eso está en el, en la hoja de análisis de clientes. Perfecto, listo. Con esto hemos terminado la fase de análisis y ahora vamos a llenar la fase del diagnóstico. ¿Cómo hacemos? Para esto, bueno, ya terminamos la primera fase, que es un poco larga, son tres episodios, que ya hemos hablado y aquí hemos hecho un pequeño resumen incluso para identificar todo esto que estamos haciendo, que sea la entrada del diagnóstico. ¿Qué vamos a ver el diagnóstico? Mucha gente seguramente ha escuchado, y esto ha estado en la universidad, el FODA o el DAFO, ¿no es cierto? Sí. Para esto habíamos mandado, este, a Katy, le habíamos mandado algunas tareas, vamos a ir revisando, cómo vamos con todas las tareas planteadas. Muy bien. ¿Sí? ¿Para qué? Katy, este, muy bien las, es una chica que está haciendo las tareas y esto es parte de, que le auguramos todos los éxitos en sus nuevos, este, en este nuevo proyecto que está lanzando. Entonces, bueno, primero identificar las fortalezas y, bueno, te había mandado a escuchar un podcast donde detallábamos todo. Y después el CAME, vamos a hablar dos en particular ahora, y vamos a dejar planteados como deberes en base a esta introspección, porque esta es una introspección tuya, y también como revisar afuera qué está pasando en el entorno. Entonces, veamos, el FODA o el DAFO, en tus palabras, mi querida Katy, ¿qué nos podrías decir que es? En, en dos frases. Bueno, pues es una herramienta que te da una primera perspectiva de cómo estás de manera interna y externa. Genial, qué bien, excelente. Ahora, claro, aquí ya este, Katherine ha puesto su FODA y aquí felicitarle porque a veces es difícil y esto es ya aceptado cuando estábamos haciendo este reto gratuito de plantear lo positivo y lo negativo porque es como plasmarse de manera transparente, ¿no? Entonces, lo positivo es a veces es hasta resulta fácil, de hacerlo. Lo complicado es decir, a ver, ésta, darme cuenta y ponerlo y después poner un plan de acción. En forma general, bueno, quisiera que tú mismo me compartas, no vamos a leer una por una, pero en forma general, fortalezas y debilidades. Bueno, pues como fortalezas principales, como vamos a hacerlo de manera online, puse que no había fronteras y que esto me ayuda a recibir o llegar a muchos más clientes. Luego, también puse que tengo la motivación, la pasión necesarias para avanzar en el proyecto, no rendirme, no tirar la toalla a pesar de las dificultades que voy a ir viendo. También tomé muchas de las palabras de la primera entrevista a las personas cercanas que me decían, pues empatía, don de gentes. Vi que podría ser una diversificación de servicios y tener una variación también en las formas de pago para que las personas, pues no tengan estas dificultades. Y como debilidades, pues sí puse la falta de experiencia, certificaciones, que todavía no tengo muy bien desarrollada toda la plataforma como lo voy a ir manejando. Y pues que me falta muchísimo mejorar todavía la parte de difusión y comunicación para que ya se cree como de alguna manera decirlo mi imagen personal, mi marca personal y las personas tengan mayor confianza en mí, ¿no? Genial, muy bien. Bueno, aquí cosas que ya se venían venir. El tema de que justamente estás empoderada en ese proyecto y que al ser un tema digital vas a tener poca inversión. Te ayudó mucho el tema de los círculos cercanos para que veas cómo te visualiza la gente. Sí, Debilidades, pues sí, falta de pronto como arrancas, falta un poco de certificación. Y aquí es súper importante esto, yo diría, para que nos enfoquemos en dar un valor agregado más alto y no estar compitiendo con el común de la gente, ¿no es cierto? O con personas que lanzan cosas interesantes, pero que de pronto no tienen ya ese conocimiento más técnico, en el cual tú, pues estarías dispuesta, bueno, sobre todo que ya te das cuenta que necesitas una certificación, ver por dónde lo puedes hacer, hay varias opciones. Eso, bueno, en forma general. Porque vamos a ver que todo lo que estamos, esto es la fase interna, ¿no es cierto? Esto que estamos aquí, ¿sí? Y bueno, después este sería lo externo. Amenazas y oportunidades, cuéntanos. Bueno, pues como amenazas, tengo que la falta de aceptación del coaching como algo profesional, pues que tal vez lo tomen como algo muy ambi, no ambivo, sino muy informal, y esa no es la intención, sino que la gente lo tome en serio, para así también poder transmitir un buen servicio, creo, ¿no? Adaptarme a los cambios, políticas, de leyes, sobre la tecnología y la información, porque a veces eso ya se nos va de las manos, ¿no? Y la baja demanda del mercado, porque todavía no se está posicionando, o bueno, está en auge, pero todavía hay una baja demanda. Y como oportunidades, pues puse que tenemos un, la gente está utilizando mucho más la tecnología, y eso me da una buena expectativa, porque sé que van a poder estar en redes sociales, también que podemos ofrecer diferentes servicios, soluciones a la demanda de esta misma, la demanda que se pone en la parte digital, y ya no es tanto presencial, podemos dar solución a eso, aumenta también la confianza en los sistemas de pago a través de internet, y que el sector en general está en auge. Genial, está bien, muy bien, sumamente claro, y te felicito, solo una pequeña acotación, aquí no es baja cuota del mercado, sino es baja presencia, ¿sí? Ah, ya. Muy bien, ¿sí? Que yo, bueno, esta de por sí la quitaría, porque esto vendría a ser más bien una debilidad, antes de una amenaza, porque amenaza es algo que tú no controlas, ¿sí? Pero la presencia en el mercado, esto sí lo puedes controlar, ¿a qué me refiero? A que, pues cuando comiences a trabajar, a hacer muchas cosas, relacionarte con mucha gente, hacer eventos, hacer webinars, hacer un montón de cosas que ya iremos revisando a futuro, cuando entremos en el plan de acción, pero es algo que tú lo puedes controlar, ¿ya? Entonces, yo más bien lo quitaría, de hecho, lo vamos a pasar como una debilidad acá, ¿sí? Porque no es una amenaza. El resto, pues, sí, por ejemplo, la aceptación del coaching como profesión, es la percepción de la gente afuera sobre eso, es medio difícil poder transformar una percepción. Los cambios de las leyes está bien, el riesgo de nuevos competidores, sí, no tienes control si vienen o no vienen más competidores, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaría bien. El tema del coaching presencial versus el coaching online, ¿qué es eso para ti? ¿Una amenaza? Sí, una amenaza porque no sé si la gente va a tener más tendencia al coaching online o al coaching personal, ¿no? Porque, aunque sí es verdad que se están manejando toda la parte digital, pues, tal vez para este servicio en específico, realmente la gente diga, no, ¿sabes qué? A mí me gusta la tecnología, me encanta ver tus talleres, tus consultorías, tus conferencias, lo que sea, pero para recibir el servicio, sí quiero que lo hagas de manera personal, porque yo necesito verte, necesito ver cómo me lo transmites, o necesito transmitirte de mejor manera el problema que puede estar pasando esa persona, ¿no? Entonces, por eso lo puse. Entiendo, pero no termino de captarles si sea como a mí. Podría ser entonces una debilidad, ¿no? ¿Cómo? Pues, pues, más bien, a ver, depende cómo lo enfoques, ¿no? O sea, en este caso, sí, claro, es una percepción de qué es lo que es mejor, si no coaching presencial o variable, pero mira, o sea, si quieren presencial, pues, ahí sí tendrías que enfocarte netamente a gente de acá. Si quieren online, este, pues, ahí tienes más apertura de llegar a muchísima gente de otros lados, ¿no? Que es como adaptarse a lo que quiere el medio. Una amenaza sería que si hay, si la gente busca un coaching online, tú estés en solo tema físico y no hayas hecho nada digital. ahí sí es como una, pero aún así más bien diría que vendría a ser como una debilidad. Así que yo, no me encaja esto. El resto sí, vamos a quitarle porque no lo veo, pero estas sí, están perfecto. Lo mismo estas de acá, sí, hay tendencia, el uso de las tecnologías, mercado online, hay demanda, de hecho, por ahí ya te estás tú mismo diciendo que la gente está en el tema online, que posiblemente alguno que otro servicio o alguien no lo quiera, pues puede ser como en todo, pero hay la tendencia, y más bien la idea sería enfocarse en la tendencia. Bueno, bajo este enfoque, también te habíamos mandado a escuchar el CAME. ¿Qué es el CAME, mi querida Katy? Pues no recuerdo bien las palabras en específico, pero de alguna manera es como afrontar o mejorar las debilidades, fortalezas, oportunidades, ver qué estrategias se pueden implementar para afrontar esto, para solucionar este problema o conflicto. Exactamente, ya es acciones, acciones sobre el FODA, ¿no es cierto? Viene de K, de corregir, ¿no es cierto? El otro es A, de afrontar, el de ahí viene la M, de mejorar, y luego viene la E, de explorar, ¿sí? Entonces, bueno, corregir debilidades, que es lo que no nos funciona bien, lo que cogeamos un poco, lo que no somos tan expertos, ¿qué debo hacer? ¿no es cierto? Y aquí, bueno, tú has planteado algunas actividades, cuéntanos en forma general, ¿cuál es la que más consideras que es el reto para ti aplicarles? El reto, el reto más grande, pues me parece hacer un curso de community manager, para yo misma ser la que gestiona, por ahora toda la parte digital, ¿no? Ese me parece el reto más grande, porque apenas estoy empezando en ese mundo, pues lo otro ya lo manejo un poquito más. Bueno, genial, listo, y de hecho, todo es como capacitación, seguir trabajando con la gente, ¿no es cierto? Perfecto. Aquí dice, ¿qué es esto? Contrar a alguien externo, ¿qué te parece? Ay, perdón, era contratar. Ah, ya. Sí, sobre todo para esta parte que me mencionabas, no sé bien cómo era, el hosting, y toda esta parte ya, de analítica web, muy, muy, no sé, muy técnica, que no controlo, ¿no? Entonces, ahí sí sería, contratar a un especialista que me ayude. Genial, perfecto. Para manejar una imagen de marca, claro, aquí hay, surgen dos temas súper importantes, cuando uno está lanzándose en el tema digital, claro, lo puedes hacer tú mismo, de hecho, yo mismo en el podcast tengo muchos, muchos temas que ya les comentaré, por ejemplo, cómo armar tu parte gráfica, porque tienes la parte visual, ¿no es cierto? Y la parte de, que es muy importante, tanto en redes sociales, como en la página web, y también la parte ya técnica, como tú dices, ¿no? O sea, ¿dónde alojo? ¿Cómo hago? ¿Cómo creo mi sitio web? ¿Sí? Que de paso, bueno, les comento que dentro de la academia, que hoy por hoy está suspendida, porque estamos haciendo un pre-lanzamiento, ahí hay cursos, tanto cursos de community, cursos de cómo crear tu página web, porque son, yo diría ahora, son las nuevas competencias que debe tener cada emprendedor. O sea, ahora, si bien es cierto, no vas a ser un experto, pero debes tener una idea, incluso para que, cuando lo contrates, ya sepas que debes solicitar a esta persona, y no ir a ciegas, ¿no? Eso por un lado. Vamos, con el tema de las mejoras, este, en las fortalezas, cuéntanos. Pues, había puesto, a ver, permíteme, realización de nuevos talleres, porque creo que de esta manera la gente te va a conocer mejor, redirigir a las personas a que puedan hacer los servicios de forma presencial, también, porque había puesto, me parece, esto era amenazas, ¿verdad? O no, fortalezas. Estas son fortalezas. Sí, porque las había hecho en relación al FODA. ¿Perdón? Las había hecho en relación al FODA, entonces, eso está correcto, claro, rediseño de la página web con nuevas tendencias innovativas. ¿Tú ya tienes una web? No, todavía no la tengo, pero, claro, lo puse en ese momento como rediseñar toda la parte de visualización, como mencionabas antes, y ya tener una plantilla, tal vez ya personalizada, específica, de que se muestren los colores, y toda la parte del marketing, ¿no? ¿Qué es esto de un team building? Sí, pues crear un grupo, había pensado, pues, si quiero que las personas tengan confianza en mí, que tengan más acercamiento a mi servicio, pues, crear un equipo de construcción, por así decirlo, un equipo cercano, donde nosotros vamos creciendo con los servicios que ofrezco, y pues, entonces, nos sacamos adelante, y aparte ellos me ayudan a mí, y yo les ayudo a ellos. ¿Y esto hacerlo por qué medio? Online, todo sería online. ¿Pero qué herramientas? ¿Un WhatsApp? ¿Un...? Ahora hay el... Se me fue el nombre. Telegram. Ah, ok, por Telegram. Perfecto. Si hay mucha gente que esto lo está haciendo, ¿no? Utilice ya este seguimiento como más acompañamiento, una tribu, una comunidad, para ir ahí lanzando cosas, ¿no? Que está válido. Ok, bueno, a ver, este tema de talleres masivos para llegar a más clientes. Eso lo haría, por ejemplo, a través, hoy en día se pueden hacer crevas a través de Facebook o Instagram, los talleres en vivo, ¿no? Los talleres online. Entonces, la gente te puede preguntar, hacer una tipo mini conferencia, otra vez, o a través de YouTube también. Entonces, eso me parece. Los webinars, los webinars. Ok, genial. Claro, esto vendría a ser como los webinars, ¿no? Y claro, aquí hay que tomar en cuenta, y esto iremos hablando ya en la estrategia, es ir identificando cierto contenido gratuito, pero que, ojo, vaya enganchado con una propuesta de valor en la cual tú quieres monetizar. Porque uno de los errores grandes de mucha gente es tú lanzas, lanzas muchas cosas, pues estás arrancando muchas cosas gratuitas, que está normal, pero no te acostumbras, o no le acostumbras, más bien dicho, a la gente que está, a la comunidad, que tú lo que quieres es también vivir de ello, y que, y es normal, y que tú digas, bueno, hasta aquí es gratuito, pero te cuento que te cuesta otra cosa, este otro curso, este otro asesoría, en la cual yo te ayudo, y cuesta tanto. Y no tener empacho, porque esa es otra de las cosas, tener miedo a poner el precio a las cosas que yo hago. Entonces, y que sí es importante tomar en cuenta que esto que lo estás redactando, hay muchas cosas que se pueden hacer gratuito, como un webinar, como una comunidad, como lo has puesto un team, un Billber, que puede ser en el mismo WhatsApp, que puede ser en el Telegram, en cualquier herramienta, pero que sea siempre un enfoque en que, tengo esto gratuito, te doy a conocer, te ayudo, me hago experta, o que me visualices, o que me percibas como experta en el sector, pero que yo te voy a llevar, o quiero que sepas que hay mucho, que tengo algo pagado. Si te sigue 100 gentes, y de ahí, te sigue una, te paga, bueno, si tienes una conversión del 1%, es normal, en temas digitales es normal. Pero este sí es muy importante que lo tomes en cuenta, porque cuando vayamos ya a aterrizar en el plan de negocio, el plan de acción, que va a formar parte de esto, pues yo diría una, que bueno, vayas identificando de todas estas, que en qué orden vas a ir haciéndolas, porque todas son buenas ideas, pero hay que organizar qué es más importante, en qué orden tiene que ir, tampoco hay que llenarse de muchas actividades, pero que sí está bien plantearlas acá, ¿sí? O sea, todavía aquí estamos como lanzando la primera opción, ya después iremos puliendo en qué orden y en qué importancia deberían. Listo. Bueno, ahora, para afrontar las amenazas y oportunidades, ¿qué pusimos? Bueno, pues para amenazas puse difundir aún más toda la parte de, la parte profesional, ¿no? Como decíamos, el coaching no es todavía una profesión que se toma muy en serio, o se considera como tal una profesión, pero lo que podríamos hacer a través de las redes sociales es difundir la importancia de este, y demostrar también que se requiere una capacitación, una especialización para que la gente tenga mucha más confianza. Estar atento también a los cambios, adaptarme a los cambios que se puedan dar en las tecnologías, innovar siempre, aumentar también la comunicación y la mejora de difusión, ya fuera, bueno, de manera más específica en los talleres, en la forma en cómo explico, en la forma en cómo llego al cliente. También puse estar en constante aprendizaje, para que la gente vea que siempre me estoy capacitando, y que siempre voy a darles como que de manera, bueno, un mejor servicio, por así decirlo, y contar con un sistema de atención personalizada al cliente. ¿Y cómo vendría este sistema de atención personalizada? Pues, este sería, por ejemplo, no sé, si justo el cliente está pasando, porque hay muchas veces que pasa por una crisis en específico, y en ese momento, pues, que él sepa que me puede contactar, que puede llamarme, y que le voy a atender, que le voy a ayudar en ese momento. También había puesto, de alguna manera, tener un servicio que se pueda abarcar a todos los clientes, ya sea de manera presencial, semi-presencial, o simplemente online, a distancia. ¿Y cómo oportunidades hacer? Bueno, oportunidad, tengo esta, que estoy haciendo un plan de marketing, entonces, eso es una gran oportunidad, porque, tal vez antes estaba muy solitaria, muy independiente, y ahora, pues, ya estoy con un acompañamiento, o sea, que es una oportunidad. Gracias a ti, mi Katia. Ajá, y aprovechar el auge del mercado, eso también es otra oportunidad, definir bien el perfil del cliente potencial, y iniciar con él una estrategia de fidelización, ¿no? Manejar puntos de control estratégicos dentro de las redes sociales, es decir, siempre hacer ese llamado a las personas para que se suscriban, para que contraten sus servicios, para que se comuniquen contigo, y por último, ofrecer una guía práctica a través de diferentes videos, donde se muestre, por ejemplo, cómo le ha ido a una persona o a otra persona, mostrar las experiencias, las referencias, para que, no sé, haya una mayor conexión, y una apreciación visual, si se puede decir así. A ver, bueno, aquí, considero que esto, que dices tú, ofrecer unas guías para la seguridad en los pagos, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres? Ajá, sí. Bueno, esto, claro, se puede manejar a través de experiencias con otras personas, pero, claro, montar una pasarela de pago dentro de una página web, también tiene su proceso, y aquí sería importante justamente ir definiendo que antes de, porque, a ver, hay otra de las cosas que es importante tomar en cuenta en el Foda. Si yo sé que necesito un sitio web, o quiero un sitio web, ¿ya? Este, que yo ahí quiero montar los cursos, que yo ahí quiero tener una pasarela de pago para que cobren, la idea sería, tengo, yo estoy capacitada para hacerlo, ¿sí? ¿no? si no estoy, bueno, no estoy capacitada, tengo de pronto el recurso para que alguien lo haga, ¿sí? Este, y tengo el recurso para pagarle, ¿sí? ¿no? Si no lo tengo, pues, este, estamos en malas, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer? Buscar a alguien que sea un socio estratégico, es decir, mira, yo tengo esto, yo tengo el conocimiento, me asocio con alguien que tenga ese conocimiento. ¿Por qué te digo? Porque hay algunos cosas que están como muy, se están planteando actividades, sí que sí, pero ya vamos a ver que cuando, son muy difusos. Como muy generales, exactamente. Entonces, yo lo que necesito es, a ver, si sé, yo he comparado que estoy, analicé a Udemy, analicé a un coche, no sé qué parte de España o de México, lo que sea, que ya tiene montada el sitio web, que ya tiene los cursos, que hace tal cosa, que ha implementado esto, esto, que yo lo veo súper nice, y que está chévere, y que yo lo quiero implementar, ¿tengo idea de cuánto cuesta? ¿o sé cómo hacerlo? ¿o sé cómo implementar? ¿o sé dónde capacitarme yo? Y aquí hay algo que después ya iremos viendo en las estrategias, es que un emprendedor tiene dos recursos súper importantes, de hecho, dos, porque no, son dos recursos, una es el tiempo, tengo tiempo para montar, es decir, en tu caso, tú estás, y eso es algo que no te he preguntado, y esto es súper importante, tú me imagino que todavía, como estás a salida de la universidad, vives todavía con tus padres. sí, ok, entonces, pues no tienes la necesidad de, pues, y, de pagar arriendo, no tienes hijos, para decir, es que tengo un ingreso, tengo que conseguir un ingreso de tanto, porque tengo estas obligaciones, y, pues, tengo que moverle esto, si fuera así el caso, y recién estás arrancando, pues, el emprendimiento está más complicado, está más cuesta arriba, porque ya tiene que generarte algo para cubrir esos gastos, ¿me explico? ajá. que si tú, como estás en, con el apoyo de tus padres todavía, tienes esa ventana de oportunidad, es decir, yo no tengo estos gastos, que, que tienen otras personas, ahí es donde vamos viendo cómo un emprendedor puede ir, o, o arrancas una carrera de mejor forma o de otra, que no es lo mismo que tú, que estás ahorita, que esto es una ventaja, que no tienes gastos, que, gastos de arriendo y todo lo demás, porque estás con tus papis, genial, lo aprovecho al máximo para ahora sí trabajar, que es lo que estás haciendo, por eso, felicitaciones, porque muy quisiera que más gente estuviera en este rol, ¿no? Lo que hacen los chicos ahora, y bueno, respetando mucho, es que van y buscan trabajo, que es otra opción, pero no solo es esa, y ahora va a ser cada vez más difícil. Entonces, aprovechar esa ventana de no gastos, para decir, bueno, ¿en qué gastos? Ahí es donde yo, yo te digo, tú tienes tiempo, porque no tienes, pues, que pagar algo, decir, no, es que ya se me acaba, tengo esto, porque hay personas que pronto tienen el finiquito, este, y tienen tanta plata, pero tienen gastos, y esta plata les va a servir solo para X meses, y de ahí, ¿de qué vivo? Entonces, claro, entonces ahí, ese es el tiempo, y otra es el dinero. Entonces, bajo este contexto, mi querida Katy, te voy a replantear, que revises, tanto, bueno, el Foda, no, sino el Came, ¿ya? Ya. que veas, este, sin base, si tú tienes tiempo y dinero, y cómo vas, o sea, aterrizar un poco estas acciones, tanto de, de las acciones que vas a tomar para mejorar las fortalezas, y para corregir, sobre todo en este caso, las debilidades, porque sí es cierto, que cuando uno recién empieza, de pronto no tiene tantas fortalezas, como decir, tengo experiencia, tengo una cartera de clientes, ¿me explico? que es normal, o sea, ojo, aquí, atención, esto no nos vamos a poner mal, pero hay que las cosas como son, ¿sí? Entonces, bajo este contexto de tiempo, dinero, de, de qué es, cuáles son mis ventanas de oportunidad, esto también decirlo, no gasto, incluso, puede ser que hasta ni el internet gastes, porque mis papás me pagan, es una oportunidad, entonces, yo como aprovecho esto, ¿no? Y intentar un poco de que, vayamos preguntándonos, si yo quiero ser como, lo que yo vi más o menos, copiar, pero a eso quiero llegar, quiero tener una página web, quiero montar mis servicios online, quiero montar una pasarela de pagos, quiero montar una suscripción, o hacer unos webinars, en fin, todo esto, ¿de qué va? ¿Cuánto costaría implementar esto? Esto también tenemos que aterrizarlo para ver, sí, el presupuesto que yo pueda tener, porque puedes decir, esto yo me lo fajo a full tiempo, es decir, yo me voy a dedicar, que es mucho más largo, yo aparte de dedicarme en temas de certificación, también me voy a preparar en capacitarme para temas tecnológicos, y yo misma los voy a hacer, ¿me voy a demorar más? Sí, pero como no tengo gastos, pues no hay problema, me demoraré un poco más, sí. Sí, de eso es lo que estoy. Exactamente, sí, a esto voy, porque en cambio hay otras personas que dicen, no, yo tengo, por ejemplo, igual, pymes o empresas, ya tienen muchas cosas montadas, tienen dinero para invertir, por eso te decía, es diferente, no tengo tiempo, Kati, lanzamos este proyecto, este producto, y ya lo quiero lanzar, entonces implementamos diferentes estrategias, que son de invertir, sí, o a ver, necesitas montar una nueva pasarela de pago, esto te va a costar tanto, ¿sabes? Sí, sí lo tengo, chévere, arrancamos, ya, entonces sobre este contexto, sí te pido que nuevamente revisemos este CAME, para que después, ahí sí identifiquemos, que esto es claro, esto es clave, y tú ya lo has puesto aquí, los factores claves de éxito, por temas de tiempo, no los vamos a leer, porque ya nos estamos pasando del tiempo, pero que como hicimos también el informe de la fase de análisis, si nos desfasamos un poquito, entonces, los factores claves de éxito es, ¿qué es lo que a mí me diferencia de los demás? Es decir, si yo estoy arrancando una carrera, voy a arrancar una carrera de velocidad, o más bien dicho, una de resistencia, yo arranco con buena, con buenas, con esto de aquí, con algo mejor, a relación a los demás, ¿sí? Entonces, este, queda planteado ahí, para que los revises nuevamente, y los replantees, para ver si efectivamente, ¿por qué? Porque sobre esos factores claves de éxito, que tú tienes, puedes marcar justamente, el diferencial ante la competencia, ¿ya? Entonces, a veces decirles fácil, y verlo, ya resulta más difícil, pero por ejemplo, si yo, tengo a alguien, voy a lanzar un videojuego, me invento ahorita, voy a lanzar un videojuego, pero tengo contactos de alguien, que este videojuego pueda subir tranquilamente, en la, en la Apple Store, de, de, de Apple, lo puedo subir, ahí voy a tener una ventana de oportunidad, antes, de otras personas, que puedan desarrollar, ese mismo videojuego, y que no pueden subirlo en esa plataforma, ¿se me explica? Entonces, esos factores diferenciales, son los que yo debo definir, si los tengo, o no los tengo, porque cuando nosotros, arrancamos del diagnóstico, una de las cosas, es que debemos contestar, ¿puedo sacar adelante el proyecto? ¿Puedo o no puedo? Si puedo, sí, pero ¿cuánto me va a demorar? Posiblemente, en tus condiciones, te debo, me invento, un año, pero un año, donde debo marcar el plan, porque tengo que, trabajar en estos, estas debilidades, para trabajar, y otra, como tú decías, que sí, y yo me anticipo, que vas a decir que sí, ¿lo quiero hacer? Sí, sí lo quiero hacer, estoy apasionada, en este proyecto, y lo quiero hacer, estamos en una fase, demasiado inmadura, hay que preguntarnos, estamos en una fase, demasiado, me falta, porque ahí debemos, antes de, de pronto, de pensar, en una plataforma digital, o algo, de pronto, será que me dedico, primero, a la certificación, estoy hablando, en voz alta, de las posibles ideas, que voy a tener en la mente, ¿sí? Pero esto, solo tú lo podrás, este, ya plasmar, y, esto es lo que lo vamos a escribir, ¿sí? O llegamos tarde, ¿sí? O, o, o de pronto, hay demasiada gente, todo el mundo haciendo cosas, y que yo no puedo hacer, bueno, considero que, sí se puede hacer, yo en lo particular, considero que sí, que de pronto falta más experiencia, más desarrollar y todo, y sobre todo, más conocimiento en esa área, para darte a conocer, que ojo, aquí también queda planteado es, ¿será que yo, quiero hacer un coaching de esto, cuando de pronto, mi formación no fue de esta? ¿Y por qué no lanzarme, en hacer, o asesorías, o coaching, no de desarrollo personal, sino de temas de mi carrera? O sea, así de drástico, puede ser el tema, porque ahí yo tengo, pero si me explico, en la otra, que ya tengo una preparación, de tantos años, puede ser más fácil, lanzar un, un, un emprendimiento, sobre algo que ya conozco, o algo que, de alguna manera, empíricamente, con mi experiencia, yo lo manejé, y que ahora tengo que volver, a certificarme, son ciertas cosas, y aquí esto, aunque a veces suene, cruel, o, no sé, o real, porque es real, lo importante sí, de sentarse a ver, si es que yo puedo, o no puedo, manejar el proyecto, esto es importante, importante, y identificar en qué punto estamos, ¿no es cierto? Entonces, mi querida Katy, vamos a revisar nuevamente, este CAME, vamos a revisar nuevamente, los factores claves de éxito, no los voy a leer, ni siquiera por temas de tiempo, y lo mismo, el tema de las ventajas competitivas, como te decía, qué es, qué es lo que yo tengo aquí, que nadie más tiene, ¿sí? De hecho, imagínate lo que dice, mira, por ejemplo, una fábrica, que fabrica camisetas, y tiene ya instalado, toda la infraestructura, entonces, a alguien que de pronto, recién quiere comenzar a vender camisetas, y lo que hace es comprar camisetas de algo, y revende y todo, y no tiene, entonces, ¿quién tiene mayor ventaja? Es la fábrica que ya tiene todo montado, que puede estampar, bordar y todo, porque ya tiene, en cambio, el otro que tiene que ir, comprar y ver, qué le hace y tercerizar, esa es una ventaja competitiva interna, porque yo, este, tengo algo que me diferencia de los demás, ¿sí? Con ventaja competitiva externa, bueno, cualidades distintivas, tanto del producto, pero que ojo, que este producto, estas cualidades, sean percibidas de buena forma, por la, por el mercado, por el nicho, ¿no es cierto? Y por ejemplo, aquí, orientación al cliente, por ejemplo, pizza, no sé, me acuerdo cuál pizzería era, que decía, ah, nosotros te entregamos en 30 minutos, o si no, gratis. Ese era un comportamiento de ese servicio, que hacía que la gente le guste, porque la gente quería que llegue breve, ¿ya? Entonces, ellos competían con esa característica del producto, que era percibido de buena forma por su nicho de mercado, y eso hizo que, o sea, sea diferente al resto de pizzerías. ¿Sí me explico? Esto también hay que aterrizarlo. Este ejemplo que te estoy dando, hay que aterrizarlo en lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y pues, bueno, para revisar las tareas que quedarían pendientes, habría que continuar con todos los deberes que están planteados en la fase de estrategias, que sería justamente, una vez que ya hemos replanteado y que vamos a revisar la próxima sesión, nuevamente cómo se plantearon nuevamente el CAME, y los factores claves de éxito, ahí vamos a pulir un poco, y ahí sí entramos a la estrategia, ¿ya? y lo nuevo, bueno, la estrategia, la propuesta de valor, también te voy a pedir, todo lo que tenga, todos los que son deberes aquí de la fase de estrategia, hay que hacerlos, ver, escuchar estos episodios del podcast, ¿no es cierto?, donde hablamos justamente ya más en detalle de cada una de las estrategias, para que puedas entender de primera mano todo lo que vamos a hablar, porque esa fase también es extensa y seguramente nos llevará un poquito más de la hora como la de ahora. Pero en todo caso, mi querida, Katy, mil gracias, lo estás haciendo bien. de nada. Yo te felicito también porque no siempre es fácil, aparte de otras cosas que tú ya me lo has contado, que estás manejando, cosas propias de lo que estás terminando la carrera y todo, bueno, en fin, son cosas que lo estás haciendo, y dale, dale, adelante con ganas, cuñique, pero si eso sí quita, no quita que vayamos aterrizando algunas cosas, que de pronto nos toque más tiempo detenernos a ver cómo lo estamos planteando. Y esto es vital en el diagnóstico, en el FODA es vital que vayamos aterrizando bien las acciones, porque después esto que vamos a poner es la base de todo. Y es por eso, más bien, claro, aquí replantear, bueno, el CAME yo, perdón, el FODA veo que lo hiciste bien, el CAME es lo que yo considero que está algunas cosas un poco ambiguo, aquí algunas cosas medias ambiguas, aterrizalo un poco más, revisa todo este tema que te dije de los dos factores del tiempo y del dinero, a ver cómo estamos, y replanteemos esto, porque esto va a ser, como tú bien dices, la materia prima para el plan de acción, y alineado con las estrategias que vamos a revisar en las dos próximas sesiones, porque de aquí viene la estrategia del negocio, y luego las diferentes estrategias de marketing digital que son un montón, entonces hay que, tenemos que ir aterrizando cuál nos va a convenir y hacer como una programación, no, aplico este, este, esta, luego este, este, esta, sí, aplicarlas todos de golpe, no se puede tampoco, a todo el mundo le conviene lo mismo, porque va a depender de los recursos de tiempo y dinero, esto es súper importante revisarlo, así que pues bueno, mi querida Katy, palabras finales y estamos cerrando. Bueno, pues nada, decirles a todo el mundo que como decías tú bien mi Katia, este es un emprendimiento pues real, estamos viendo la estrategia de manera real, y es lo que hay, no, tenemos dificultades, tenemos limitaciones, pero simplemente podemos, lo único que podemos hacer es avanzar, mejorarlo, replantearlo, y decir, ah, ok, me falta aprender esto, ya lo voy a hacer y ya está, y no desanimarnos, porque es, es una estrategia real. Sí, eso sería todo, muchas gracias mi Katia. De hecho, se trata y con esto nos quedamos a no desanimarnos, a meter esa estrategia en tiempo real, que es lo que estamos haciendo con este workshop gratuito, para que aparte de, y agradecerle a Katy, que es una excelente alumna, este, que digamos, no solo alumna, sino que está ahí interactuando, que nos aporta muchísimo valor, para que justamente nos, empoderemos de ese sentir de las personas que están empezando, en cualquier nivel en el que están, siempre es importante tener una estrategia, por dónde arranco, no ir a la loca, tener claro cuál va a ser el horizonte, qué aplico, por qué lo aplico, porque es un poco sentarse a pensar, que a veces eso es lo que más nos cuesta, sentarnos a pensar porque queremos ir de una a la acción, entonces, no, quieto para hoy, vamos primero a trabajar un poco en la estrategia, y ahí sí para, ya con la estrategia, recuerden que al final en la octava sesión, en la octava entrega, vamos a tener ya el diseño, nos quedamos con el, ahí sí, arranque, arranque y aplique lo que está ahí, ¿no es cierto? Bueno, mi querida Katy, nuevamente mil gracias, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por suscribirse, ya saben, dentro de la academia, no lo van a poder hacer, pero dentro del newsletter, para que se enteren, sobre todo lo que vamos a trabajar, en este nuevo pre lanzamiento, que claro, ojo atención, no es por nada, pero es que van a estar cursos, que van a ayudar a los emprendedores, cursos de cómo crear tu página web, de cómo gestionar tu social media, que es importantísimo, de cómo crearte una tienda online, en fin, muchísimos cursos que están ahí, y que por una suscripción, sumamente cómoda, van a acceder a todos los cursos, a todo el contenido, así que tienen que, tienen que estar pendientes, porque va a estar sensacional, así que, pues sin más, nos vemos el día de mañana, con otra, con otro episodio, de marketing digital, un fuerte abrazo, se los quiero, chau chau. ¡Gracias!